Era más duro que piedra, que piedra dura, era el del cuento del tío, sorongo en flor, y en esa calle de hastío, calle podrida, hizo pedazos la vida, y se marchó. Primero hay que saber coachear, después oír, después garcar, y al fin andar sin miramientos, perfume de sorongo en flor, promesas vanas sin amor, que se escaparon con el viento. Después, si importa ese después, toda la vida es anteayer, que nos detiene en cruel pasado, eterna y vieja negritud, que no ha dejado acobardados, a estos pájaros con luz. Que no habrán hecho sus ojos, que no habrán hecho, para clavar en los pechos. Tanto dolor, dolor de palos sin ruedas, canción banquina, dejó en pedazos la vida. Y se marchó. Primero hay que saber coachear, después oír, después garcar, y al fin andar sin miramientos, perfumes de sorongo en flor, promesas vanas sin amor, que se escaparon con el viento. Después, si importa ese después, toda la vida es anteayer, que nos detiene en cruel pasado, eterna y vieja negritud, que no ha dejado acobardados, a estos pájaros con luz. ¡Gracias!